Familia, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy tendremos un partidazo ya que se enfrenta el equipo de Real Madrid en contra del Liverpool. Crack, quédate hasta el final de este video ya que te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, así como el horario y los canales, por donde podrás ver los cuartos de final de la Champions League entre el Real Madrid y el Liverpool. Pero antes te pido, por favor, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. Así es amigos, partidazo de poder a poder tendremos este miércoles 6 de abril con la ida de los cuartos de final, cuando el Real Madrid busca aprovechar su condición de local y recibe en el estadio Alfredo Di Stéfano al equipo de Liverpool. Amigos, por un lado tenemos al conjunto madrileño. El Real Madrid está cumpliendo con un buen torneo en términos generales. En la Liga viene de ganar 2-0 a Leibar, mientras que en la Champions League, amigos, lograron vencer fácilmente a la Atalanta. El Liverpool, por su parte, viene de vencer a Leipzig 2-0. Y ahora, amigos, buscarán aprovechar que van de visita y robarle el triunfo al equipo de Real Madrid. Amigos, tanto Real Madrid y Liverpool saben de la importancia de este partido y es por ello que ambos equipos buscarán el triunfo. Y bueno, aficionados, el partido entre Real Madrid y Liverpool podrá seguirlo a través de la señal en vivo de ESPN para México y dará inicio a las 2 p.m. hora de México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador. Recuerden, este partido se verá por la señal de ESPN. En Estados Unidos se verá por la señal de TUDN y dará inicio a las 12 p.m. hora de California. O bien, si no cuentas con estos canales, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y nos vemos por un próximo video.